Ganar por penales es muy lindo. Hicimos lo posible para llevarnos los tres puntos, es decir, de ganar. Pero no, bueno, el arquero de ellos hizo un gran trabajo, la pelota no quiso entrar. Y bueno, fuimos a los penales y lo pudimos definir y la suerte estuvo a nuestro lado. Era un partido por ahí que se hacía mucho ida y vuelta, siempre llegando más claros nosotros. Ellos por ahí inquietaban con centro, con tiros de afuera, pero sí, muy parecidos los dos equipos y la verdad que los dos fuimos a buscar el triunfo. Pero bueno, terminó un empate. Tuve la suerte de agarrar un penal, pero los chicos creo que hicieron en los 180 minutos, tanto acá como allá, corrieron, metieron, Martín jugó quebrado con la mano quebrada. Los chicos pusieron todo y creo que ellos fueron los grandes partícipes de todo esto. Bueno, y en la definición por penales, ¿siempre pateás, practicás, patear penales? Sí, con el cabezón, Marelli, siempre vamos un rato antes de entrenar, un día de semana siempre vamos a patear un rato al club. Y sí, el cabe me enseñó bien la técnica de cómo patear y demás. Y sí, los chicos, Luca y Eduardo me tenían en cuenta para patear. No, por ahí miro cómo se para el jugador o cómo abre el pie y espero hasta el último segundo. Eso es lo que hago yo, esperarlo hasta el último segundo para poder sacar algo y tirarme. Bueno, ¿qué se viene? Newbury. Se viene Newbury, creo que es un equipo muy duro. Ya desde ahora en adelante, tanto ya como Pedernales, todos los equipos que vienen son durísimos. Y Newbury ganó el partido día en su casa y en el de vuelta ganó también el pego a juego. Así que es un equipo muy completo, muy ordenado. Ya hemos jugado contra ellos y va a ser duro. Seguramente habrá que reformular porque habrá algunos jugadores que no van a poder estar. La dupla técnica no va a continuar. ¿Cómo lo ves? Sí, mirá, este partido ya con Pedernales nos faltaron Damián y Villagra, que fueron titulares durante todos los partidos y eran figuras nuestras. Y la verdad que el equipo tiene un recambio muy grande y supimos manejarlo a la perfección. Lucas Cobo hizo un gran trabajo de cinco, para que nos faltó Nico. La verdad que vamos a andar bien, vamos a andar bien porque tenemos mucho recambio y los chicos se juegan todos siempre. Los chicos de afuera entraron muy bien en el grupo, se ponen igual o más contentos que nosotros. Y sí, la verdad que en el grupo hoy ronda una alegría muy grande.